Afición del balompié mexicano, medios de comunicación y público en general. Es para mí un gusto compartir las nuevas noticias y las acciones que aplicaremos en el próximo torneo y ciclo deportivo de balompié mexicano. Extranjeros. Serán 8 los extranjeros que podrán registrar los clubes dentro de sus planteles, de los cuales 4 podrán participar activamente en cancha, permitiendo el cambio de extranjero por extranjero. 4. Jóvenes talentos. Para balompié mexicano es muy importante el desarrollo de los jóvenes, por lo cual implementaremos acciones que permitan su desarrollo y crecimiento. 1. Regla del menor. Los equipos deberán registrar jugadores de 18 años y o menores, los cuales deberán cumplir un mínimo de minutos durante el torneo. 2. Se eliminará la Selección Nacional de Segunda División para dar paso a la Selección Nacional Sub-21, con el objetivo de captar a los mejores jugadores de balompié mexicano. 3. Se establecerán convenios con clubes en el extranjero para el intercambio de jóvenes futbolistas. 4. Selección Nacional de Balompié Mexicano. Durante el siguiente ciclo tenemos una nueva etapa de preparación de la Selección Mayor, con el objetivo de encarar la Copa Norteamérica de CONIFA, ser campeones y asistir al Mundial de CONIFA 2024. 5. Ascenso. Trabajaremos con los equipos de Segunda División para establecer estrategias que permitan al campeón de esta división acceder al máximo circuito de balompié mexicano. 6. Nuestro compromiso es establecer políticas y procesos factibles que permitan el ascenso deportivo. 7. Franquicias deportivas. En beneficio a toda la confianza que han tenido los clubes con balompié mexicano, la Asociación Nacional ha determinado otorgar las franquicias deportivas. 8. Es decir, los equipos que participen con nosotros en el presente torneo pagarán únicamente los costos de inscripción y de operación, recibiendo de esta forma la franquicia deportiva totalmente gratis. 9. El sistema de franquicias deportivas pretende otorgar un documento legal a todos los clubes. 10. Agenda deportiva. Aprovecho el espacio para dar a conocer todas las actividades que tenemos en el siguiente ciclo deportivo. 11. Primer Congreso Nacional de Balompié Mexicano. 11. Quinto Torneo de Liga de Primera División. 12. Tercer Torneo de Liga de Segunda División. 13. Torneo de Liga de Balompié Mexicano Femenil. 14. Copa Conifa de Norteamérica. 15. Segunda Edición de la Copa Infantil y Juvenil de Balompié Mateo. 15. No olvides seguir cada uno de estos eventos de la Agenda Deportiva en nuestras redes oficiales. 15. Gracias por todo tu apoyo. Juntos somos Balompié. La evolución de la pasión. 15. Regresar el Store Industri. 16. Bajo también el Ingenias del Premio Mexicano. 16. Bas Cause partie. 17. Confess他 testosterona en compañía Audioefforio. 17. Confess har toda la ayuda. 17. Dedias de la situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.